Hola, buenas noches. Mi nombre es Arturo Cruz y, como ya sabéis, esta noche era mi último partido. Ha sido un partido especial, lógicamente. Incluso la semana, desde el lunes, ya habría sido especial. Ha sido un partido competido, muy duro, como hemos comprobado ya y sabíamos antes de jugarlo. Creo que las sensaciones han sido buenas. Hemos tenido el control de partido durante la mayor parte del encuentro, sobre todo a partir del segundo cuarto. Sabemos de la importancia de parar a ciertos jugadores que, independientemente del trabajo que se haga, siempre van a notar, pero creo que hemos estado bien hoy en esa faceta de defensa colectiva. Al final hemos conseguido llevar el partido donde queríamos y alzarnos con la victoria. Mis sensaciones personales han sido buenas. Ahora estoy muy contento y agradecido. Un saludo para toda la familia. Verde y Negra y hasta pronto.